¡Adiós, señores, chingos! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video ¿Ya hay luz? Si pueden notar Aquí ya está la luz Es que ¿saben qué pasa? Que hubo un tiempo En el que ¡Ay! Me daba flojera poner la luz El tripié, acomodarme Entonces se me hacía muy fácil nada más grabar Como algo rápido o cosas así La verdad es que hoy no vamos a hablar mucho de K-Pop De hecho vamos a echar más como el chisme Entre ustedes y yo, les voy a contar un poco De lo que he estado haciendo, por qué he descuidado Tanto el canal, pero antes de todo Seguramente ya leyeron el título Y seguramente por eso están viendo el video Porque me ha llegado un paquete A casa, la verdad es que No lo he abierto, ni siquiera he visto el paquete Yo no estaba en casa cuando llegó, así que No he visto el paquete, lo vamos a abrir juntos Vamos a ver todo esto, ya sabemos que es Porque acá abajo en el título lo puse, pero vamos a Hacerle un poquito de emoción Voy a sacar El paquete está acá abajo y lo vamos a abrir juntos ¿Vale? Espérenme Porque además de este paquete También me llegó otro paquete Este sí es de K-Pop Pues bueno, se supone que es esto La verdad es que este paquete Me notificaron que me iba a llegar Desde hace como 4 o 5 meses Ya sabemos que es Se supone que cuando tú llegas A los 100 mil suscriptores en YouTube Ellos te mandan pues un reconocimiento Por crear contenido Por todo el trabajo y por todo el esfuerzo Y pues bueno, es eso Es la plaquita de YouTube La plaquita, está como de plata Me lo midieron por Febe ¿Esto qué es? Ay bueno, es como unas cosas de YouTube Bueno, no sé Ahí están viendo ustedes Siempre usan un júter para abrir Estas cosas Chicos, estoy muy emocionado Porque ustedes no saben Todo el esfuerzo que hay detrás De esto O sea Yo cuando me llegó la notificación De que pues mi canal Estaba para la plaquita Y esas cosas Me emocionan mucho Porque es mucho trabajo Ustedes piensan que no Pero sí es mucho ¡Wow! ¡Wow! ¡Yay! No manchen Chicuelos del coro Miren ahí dice YouTube Es una cajita negra Miren su bolsito Ay, pero Algo que me llamó mucho la atención Es que Ay, ¿por qué no son de los chiquitos? Para tomar Vamos a intentar tomar Una de estas Ay, no está viendo Lo que me emociona Es que Trae el nombre del canal O sea Lo vamos a ver juntos Yo estoy viendo el reflejo Aquí en la cama ¡Ah! ¡Oh my gosh! Vamos a poner esto Viene una carta No sé si la logren ver Él dice pues Hago de alcanzar Un hito de Que no eran muy pocos Creadores de YouTube De tu canal O tuve la sorprendente Es una de 100 mil suscriptores Sabemos que los números de YouTube Pueden crecer mucho Pero esperamos que no olvides El significado de este hito De seis dígitos Todas las personas Que se suscribieron a tu canal Se conectaron con tus obras Se sintieron inspiradas Desacreadas Fuen detenidas Acancas de crédito Con muchos esfuerzos De perseverancia Y seguramente Un gran sentido del humor Nadie puede adaptar Tu besito No es un salida Con nuestro trabajo Con este premio De plata para que no les Unlega Una pequeña maestra De nuestro aprecio Y respeto Sabemos que no me estás aquí Para obtener Compenso de lo que haces Es porque si me estás haciendo De crear Y disfrutar Y porque no te hagas un público Al que Y porque no te hagas un público Al que le importas Estamos ansiosos Por ver tus cuestiones Que haces en este momento Un millón de suscriptores Pueden parecer una netra Pero estarás una cerca De lo que crees Y te estamos apoyando Salimos atentamente Susán Guapkiki Ustedes pensarán Ay Shiro La plaquita se la dan A todo mundo Todos los youtubers Ya tienen esa plaquita Alcanzar 100 mil suscriptores Ahorita es súper fácil Porque youtube Es lo de ahorita O sea Si Pero tengan en cuenta Que yo no comencé Hace un año Yo no comencé Hace meses Yo comencé En youtube Ya casi como Cuatro años Ya llevo Haciendo los videos Alrededor de cuatro años Y durante esos cuatro años Han sido Mucho trabajo Mucho esfuerzo Mucha dedicación Ha habido veces En las que yo digo Ya Basta El canal me consume mucho Hacer videos Es muy cansado Porque Ustedes pensarán Que hacer un video Es como fácil Agarras tu celular Tu cámara Pones tu tripié Te sientas Y empiezas a hablar Pero no Realmente Hacer un video Lleva mucho más que eso Yo que soy una persona Que se encarga De hacer todo Lo que tiene que ver Con el canal O sea Y no solamente los videos Sino todo lo que hay Detrás de los videos Tienes que contestar Comentarios Que este es otro pedo Leer insultos Aguantarte los insultos Al principio Ya les he contado Al principio Hubo una temporada En la que Wow Los comentarios Que me dejaban Influían mucho Y o sea Yo Si me calaban ¿Saben? Yo si decía ¿Pero por qué me hablan así? O sea Ni me conocen Ni me están insultando Ni saben quién soy O sea Ellos nada más Sacan un juicio sobre mí Porque están viendo Un video en YouTube O porque pronuncia Un nombre mal Ya me están tachando De no sé qué De no sé cuándo Que eres un tal Por cuál O sea Y llegó un punto En el que Ustedes recordarán A Melody Que fue con la que Inicialmente Se iba a hacer Este proyecto Del canal Una vez le dije A Melody Oye es que Me dejaron un comentario Muy feo Y sabes que Yo ya no voy a seguir Con esto de YouTube Y ella me dijo Es que Te tienes que acostumbrar Porque una vez Que subes un video A YouTube O a cualquier red social En esta era digital Te expones a todo A que hablen mal de ti A que O sea Que te digan de todo Y yo dije Es cierto Entonces ella me dijo Si te insultan Y si están hablando Y si están comentando Mal o bien Eso quiere decir Que vas avanzando Y a partir de ese momento Los comentarios Miren Me los paso Por donde ustedes quieran Mi principal prioridad Es la universidad Entonces Antes eran los videos Hasta hace como Unos Seis meses atrás Los videos eran mi prioridad Yo si yo ponía los videos Sobre la escuela Ahora no La universidad Y mis estudios Se han vuelto mi prioridad Porque antes podía hacer todo Saben Antes como que podía Combinar universidad Videos y todo lo que hacía Normalmente Y no había mucho problema Ahorita si ya tengo Como más carga de trabajo En la universidad Y pues por eso Le tengo que prestar Un poco más de atención Por eso es que Me atrasaba mucho Entonces sucede Algo bien gracioso Tu estás queriendo ser Creador de contenido Queriendo subir tus videos A youtube Y piensas que es muy fácil Ay no si lo voy a subir Y me van a ver millones De personas No Cuando llegas a cierto punto Dices no pues esto no es así Tienes que picarle piedra Y lucharle duro Para que puedas Atener audiencia Para que pueda haber Personas que te vean Pero entonces Ya te encariñas A hacer videos Ya sientes No un compromiso No ya sientes Una empatía Con las personas Que te están viendo Y dices no pues que chido Entonces empiezas a interactuar Con ellos Por medio de los comentarios Y entonces esto ya se vuelve A hacer algo divertido Ya se vuelve Algo dinámico Que tú dices no pues Tengo que grabar Tengo que buscar un tema Tengo que hacer esto Entonces en ese punto A mi Para mi Se convirtió En un escape Porque en aquel entonces Yo trabajaba No estudiaba Trabajaba Hacía mucho ejercicio Si ustedes se acuerdan Estaba súper delgado En aquel tiempo Hacer los videos De K-pop Fue para mi un escape Porque yo no tenía Amigos K-popers Yo no tenía Con quien hablar de K-pop A quien contarle Que me gustaba Girl Generation A quien decirle Sabes que es que Amo a Jonah No sabes Como está esta guapísima O yo no tenía Un amigo A quien decirle Sabes que acabo de ver Un drama buenísimo Lo tienes La actriz se llama Park Shin-Nae Y el actor Yon Shin-Yon Y entonces Ella está enamorada De su primo Y desde su departamento Lo está vigilando Yo no tenía Con quien platicar Y emocionarme tanto O sea Entonces también Empezamos a crear Esta parte De burlarnos De nosotros mismos Como de los chinos Surgieron varios personajes Uno de los primeros personajes Que surgió Dentro del canal Fue Chico Dorama Luego fue Di Uni Que es como La antecesora De Sakura Uni Pero que era Como más Y cosas así Saben Y después Que llega La perrucha De Sakura Uni Hubo varias personas En mi canal Que no pegaban O sea Que no hacían click Pero Sakura Uni No sé por qué Porque ella tiene Esta como Onda sarcástica Como decir las cosas Que pensamos Pero que decimos Ay no ¿Cómo voy a decir eso? Yo siempre estoy tratando De pensar ¿Qué vamos a hacer con Sakura Uni? Ahorita ya tengo Un video para ella Buenísimo Que tengo que grabarlo Ahorita yo creo Todo esto se los explico Para que se den una idea De la importancia De esa placa para mi Pues nada Me emociona mucho Y les quería agradecer Por todo eso Creo que No hice un video Cuando llegamos A los 100 mil suscriptores No hice ningún video Para agradecerles Pues todo ese apoyo De que ya somos 100 mil personas En el canal O sea si Llegamos a los 100 mil Pero no es como Que mi límite O sea si llegamos Al millón O sea que chido Pero si no llegamos Tampoco es como que Ay o sea Yo estoy consciente De que va a llegar Un punto En el que yo voy a dejar Voy a tener que dejar Si no dejar de hacer videos Por lo menos Si cambiar la temática Ya no vamos a poder O sea yo con 40 años Hablando como que Ey que onda chingus Por eso es que Está mi otro canal Mi logs de viajes Porque ahí si es algo Como más neutral Así que vayan Y suscríbanse A mi segundo canal Que se llama Solo Shiro Estamos en la tequilera Y vamos a entrar A la destiladora Y nos hicieron Ponernos unos casquitos Que tienen un gallito Que vayan y que se suscriban A mi canal de viajes No sean así O sea Este canal También es muy 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 importante para mi Porque ahí es como La otra parte O sea Ustedes aquí en este canal Ven una parte de mi La parte K-pop ¿Saben? En mi otro canal de viajes Está la otra parte La parte no K-pop La parte Pues más como Como estudiante de universidad ¿Saben? Porque los que no sepan Yo estudio turismo Ahí no hablamos de K-pop O sea Ocupo canciones de K-pop Para los videos Para O sea Como para las transiciones Y esas cosas Perfectos Somos tantos Y los videos No logran ser tan vistos E influye mucho En el hecho de que Tú quieras seguir grabando Cosas así Que he tratado de ignorar Esa parte Y digo Ay pues no importa O sea No a todos les va a gustar El mismo video No a todos les va a gustar Mi reacción sobre K-art Va a haber personas Que no les gusta K-art O va a haber personas Que no les gusta Super Junior Y entonces no van a ver Ese video Pero o sea Si importa Otra cosa también Por la que me ha atrasado Muchos los videos Es porque Yo tengo Una computadora de escritorio Que es comúnmente En la que yo edito Entonces Esa computadora Ya murió Ya fue Antes tenía una lab Que ustedes saben Que le di un madrazo Y murió Entonces les dije Saben que chicos Me van a ayudar Para comprar mi lab Me van a hacer donaciones De 10 pesitos mexicanos Un dolarito por ahí Jamás Ni sus luces Entonces esa computadora Está guardada Y en esa computadora Se quedaron Se quedaron las intros Se quedó la música Se quedaron efectos Se quedaron muchas imágenes Están muchos videos Que yo ya no pude subir Porque estaban ya editados ahí Entonces tengo que mandar Arreglarla para recuperar Todas esas cosas Pero pues no hay mono Tengo una computadora de escritorio Pero igual O sea Tanto que la ocupo Ya empezó a fallar Entonces De repente se apaga Y entonces Estoy editando Y se pierde todo lo que estoy editando Porque se apagó Les iba a pedir Que compartan los videos Que recomienden el canal A más personas Que ya saben que Mira este chico Sube sus videos Habla de K-pop Les pido su ayuda Más en el hecho De que vean los videos Les digo Voy a tratar de ya Generalizar más los temas Aquí en la caja de descripción Les dejo siempre Todos los links A todas las redes sociales Que tengo Y a los otros dos canales Que es el de Vlogs de viajes Y el de noticias De BTS Para que vayan Y se suscriban Y me sigan Y todas esas cosas ¿Vale? Estando en Campeche Encontré a unos chicos Que bailan K-pop Por acá les voy a dejar Un videito chiquito de ellos Porque está muy bueno Entonces Pues nada Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye